Y ya lo habíamos dicho también el caso del bebé que murió en Ciudad de Plata cuando su madre salió a trabajar, estaba acompañando a un hombre que le había ofrecido sus servicios para recorrer boliches de Montevideo. La tragedia se dio en la madrugada del domingo, lo hemos informado a lo largo de estos días, pero también abre un debate en torno a qué pasa con esos niños que quedan al cuidado, como en este caso de su hermanita de 12 años que tuvo que asumir y afrontar esta realidad. ¿Qué respuestas hay del Estado? ¿Cuándo se reclama? Pero también se ponen ciertos reparos ante determinadas realidades. Estamos con el Secretario Nacional del Sistema de Cuidado, Julio Bongo, a quien le agradecemos que nos acompañe hoy. Creemos desde el equipo de Arriba Gente que es un tema que se debe abordar y explicar también en qué situación estamos. Porque ayer usted mismo daba a conocer esa cifra del 18% de niños adolescentes entre 12 y 14 años que tiene niños más chicos a su cuidado. Buenos días. Buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y creo que sí, lamentablemente es de la peor manera se pone este tema arriba de la mesa por la terrible situación por la que atravesó una trabajadora que murió su hijo y que como ciudadano opino que la decisión judicial ha sido un verdadero desatino. Porque justamente... Hay muchas organizaciones también, la intersocial feminista salió duro. Yo creo que en una sociedad democrática todos los poderes del Estado deben estar sometidos a la crítica ciudadana. Nosotros el poder ejecutivo, el poder legislativo, pero también el poder judicial. Y yo creo que a vida cuenta de la realidad social que existe, lo que a mí me gustaría plantear es que esa es la peor manera de resolver una situación que atraviesa miles de personas en el Uruguay. Porque como tú bien decías... De ese contexto y de otros. Yo me pregunto qué hubiera pasado si en vez de ser una trabajadora sexual hubiera sido un médico o una médica que tiene que ir a una guardia a las 3 de la mañana a resolver una situación laboral. Y el esposo tal vez viaja por negocios. Por ejemplo, y tiene que dejar a los gurises en ese momento. Entonces son temas complicados que lo que hay que hacer es sacar la lupa del caso, de esta terrible desgracia que le pasó a una familia para poner la lupa en la sociedad. Como bien decías tú, yo decía ayer que hay uno de cada cuatro adolescentes entre 12 y 14 años cuida a alguien en su familia, cuida hermanos menores. El 18% cuida hermanos menores de edad, menores de 12 años. Pero también el 26% cuida a personas mayores también o a personas con discapacidad que hay en su familia. Entonces... Ahora, hablamos... Y abre un paréntesis para entenderlo un poco más. Hablamos de cuidados o muchas veces los padres están trabajando y por cuestiones obvias los hijos quedan solos y tienen 12, 13, 10. Entonces, hablamos de ese contexto. No es que la madre o el padre diga tú quedas a cargo de tu hermano menores. No, no, claro. Estamos hablando de situaciones que se generan en la dinámica cotidiana de las familias por las cuales en determinados momentos del día puede suceder que en un núcleo familiar el hermano o la hermana mayor quede cuidando porque no hay un abuelo o una abuela que pueda aparecer, no tienen recursos para pagar un cuidador o una cuidadora a domicilio. Y, bueno, se dan estas situaciones que se dan todos los días desde hace muchos años en miles de familias. Entonces, sí. Y ahí es donde entra la cuestión de los recursos estatales para brindar esta solución a, por ejemplo, trabajadoras sexuales. Y ya luego voy a hacer una puntualización respecto al sindicato que les representa también. ¿No hay recursos para este tipo de situaciones? Hoy por hoy no, no los hay. Yo creo que justamente para atender esta realidad que el déficit de cuidado que existe en la sociedad es bastante grande y justamente implementamos un sistema de cuidados. ¿Cómo se resolvía esto antes? Se resolvía que las mujeres se quedaban a cuidar y no salían a trabajar, se profesionan más de casa y quedaban simplemente dedicadas a una tarea muy importante y muy relevante como es el cuidado de los hijos o el cuidado de otras personas. Con los cambios, hoy tenemos mujeres periodistas, hoy tenemos trabajadoras, gente que entra al mercado de trabajo y empieza a haber ese déficit por el cambio del papel que juegan las mujeres en la sociedad, por suerte. Entonces, por eso creamos un sistema de cuidados para atender esas realidades. Y en estos cinco años que lleva el sistema de cuidados, hemos hecho una inversión impresionante en la creación de servicios de cuidado para la primera infancia. CAIF, por ejemplo. Centros CAIF, jardines. Vamos a hacer 140 CAIF. Ya tenemos abiertos 62. Hemos ampliado 100 CAIF existentes, 44 jardines para niñas y niños de 3 años. Fíjate que la inversión que hacía el Uruguay en 2014, te estoy hablando, diciembre de 2014, era de 1.900 millones de pesos. Vamos a cerrar este año con una ejecución solamente del 2019 de 5.500 millones de pesos. Porque hay que invertir para cuidar. Y también hemos avanzado, por ejemplo, porque en los centros que funcionan en horario diurno no responde a situaciones donde hay un cuidado nocturno en horas de la noche. Ahí, por ejemplo, hemos empezado a atacar la situación de las estudiantes y estudiantes, por ejemplo, de liceos nocturnos que dejaban de estudiar porque no tenían cómo cuidar a sus hijos, madres y padres jóvenes. Hemos logrado, junto con ANEP, el CODICEN y el INAU, que 700 adolescentes hayan resuelto esos problemas de cuidado de sus hijos y hayan podido mantenerse a nivel de la educación con toda la importancia que eso tiene para el futuro de esos adolescentes, la constitución de sus familias, el bienestar futuro de esas familias. Y también estamos promoviendo con las empresas en el marco de los centros de sindicatos y empresas que hemos hecho para hijas e hijos de trabajadores, donde hemos generado horarios ampliados que van desde las 7 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la tarde, para que vayan entrando y saliendo en función del ritmo de trabajo de los padres. También estamos promoviendo en las empresas que, por ejemplo, cuando nace un bebé, un hijo de una trabajadora, de un trabajador, por ejemplo, en los esquemas de rotación horaria, cuando hay una rotación nocturna, se suspendan. La empresa adecue eso para, por lo menos en el primer tiempo, superar esa situación. Pero te queda, por ejemplo, planteada la situación de los trabajadores y trabajadoras independientes. Hubo otros que hacen horario nocturno, como policías, médicos, personal de salud, serenos, de todo tipo de... Su situación puntual por el horario nocturno en el que tienen que salir a trabajar muchas veces no está comprendido dentro de las políticas sociales que lleva adelante este gobierno, principalmente. Hablamos del Frente Amplio en estos años. ¿Qué respuesta se le puede dar? ¿Hay algún tipo de indicio de solución ante esta realidad y que preocupa a nivel de la sociedad, por ejemplo, lo que sucedió el fin de semana, sacando la responsabilidad porque el bebé murió por muerte súbita? Exactamente. Sí, es correcto lo que dicen las trabajadoras sexuales. Nosotros lo que estamos haciendo desde el sistema de cuidados es entendemos que la buena parte de la solución pasaría por fortalecer el cuidado a domicilio, generar las condiciones para que haya personas que cuiden a domicilio para esas personas que realizan trabajos en horas de la noche. Y ahí lo que estamos trabajando en estos momentos en el sistema es en todo el tema que tiene que ver con la regulación de la formación, de la capacitación de esas futuras cuidadoras o cuidadores o de los que ya hay. Porque también, si vos vas a meterte en una política de Estado, tenés que tener la seguridad que la persona que vaya a ejercer ese trabajo esté debidamente formada como para hacer una cuestión tan relevante como sustituir a un padre o a una madre en el cuidado de chiquilines chicas. O sea que se está analizando la posibilidad de cuidadores nocturnos, por ejemplo, para determinadas realidades. Nosotros estamos trabajando en generar las condiciones para que haya una oferta de servicios que sea calificada, que esté bien formada. Y luego habría que dar un paso más y es que, por ejemplo, en los casos en que las personas no tengan los ingresos suficientes para contratar, habría que discutir si hay que aplicar subsidios, por ejemplo, una política de subsidios para que esas personas tengan, esos niños, esas niñas tengan un cuidador o una cuidadora. Pero eso supone poner otra discusión arriba de la mesa en la sociedad que es... Si se quiere invertir en eso. Si se quiere invertir en eso. Hasta ahora la sociedad no ha invertido en eso y esto en plena campaña electoral pone arriba de la mesa toda la discusión esta que hay sobre el gasto social, a mí me gusta llamarle inversión social. Bueno, ¿en qué tenemos que apostar para resolver los problemas que nos queda resolver? ¿Hay un doble discurso a nivel de la sociedad en lo que se quiere invertir y después lo que se reclama, que no quiero que se gaste mi plata en esto y aquello? ¿Es difícil, por lo menos, explicárselo a nivel de la sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que más que un doble discurso, muchas veces la gente, las personas tienden a reflexionar en base a sus necesidades, a su problemática individual o de su familia, lo cual no está mal. Pero creo que nosotros tenemos como sociedad a dar un paso en términos de la reflexión, entendiendo que no nos puede ir bien a nosotros si no logramos tener un ambiente donde a todas las familias les vaya bien. Y que la situación que hoy está atravesando, por ejemplo, una familia, puede ser mañana la que te toque a vos cuando tengas un hijo y tengas que resolver ese problema. Entonces, ahí viene la discusión. ¿Vale la pena invertir? Yo una vez conversaba con una persona sueca y que me decía, yo, ¿cuándo es cuando vos necesitas tener plata en el bolsillo? ¿En qué momento de tu vida? Cuando tenés la edad que tenemos nosotros, cuando sos un trabajador activo. Pero yo preferiría tener menos plata en el bolsillo hoy si yo me aseguro que mis hijos estén bien cuidados y que cuando yo sea viejo también voy a tener una buena calidad de vida. Entonces, eso pone la discusión de cómo se administran los recursos del Estado y cuál es la plata que invertimos como sociedad para resolver los problemas que son de todo. Porque hoy no te puede tocar a vos, pero te puede tocar mañana. Y eso es lo que tenemos que poner en debate en este tema en particular. Bango, le agradecemos que haya venido por aquí por los estudios de Arriba Gente. Era importante abordar este tema a nivel de la sociedad en general. Muy amable. Gracias a ustedes, como siempre. Era Julio Bango, el secretario del Sistema Nacional de Cuidados.